Bienvenidos a los servicios informativos locales en este martes 28 de abril. El alcalde de Manilva junto al delegado de obras han firmado el contrato por el que se llevarán a cabo mejoras en las infraestructuras de la calle Cornisa del Sol. Estos trabajos tienen un tiempo de ejecución de un mes y un presupuesto de casi 50.000 euros. Con un presupuesto de licitación de 49.800 euros se ha iniciado el expediente de contratación para la adjudicación de las obras para la mejora de las infraestructuras y reasfaltado de la calle Cornisa del Sol en Sabinillas. Para que esta actuación sea una realidad el alcalde de Manilva, Diego Urieta, y un representante de la empresa Rusa y Fas Infraestructuras Sociedad Anónima han firmado dicho contrato al considerarse la mejor oferta y más ventajosa para los intereses municipales de todas las presentadas. La obra propuesta es el reasfaltado en superficie con aglomerado asfáltico en caliente de tipo de 12 con un espesor de 4 centímetros incluido el riego asfáltico y limpieza de la zona. El tiempo estimado de duración de las citadas actuaciones será de un mes, por lo que desde el Ayuntamiento de Manilva se ruega disculpen las molestias. El concejal de Infraestructuras y Obras, Mario Jiménez, también presente en el acto de la firma, se mostró satisfecho ya que es otro paso más para complementar este plan de reasfaltado que han puesto en marcha en muchas zonas del municipio que necesitan ser mejoradas.